La niña brincaba de alegre, porque ella oía que allá no era igual vivir aquí que allá. Una noche nos llamaron los doctores y dijeron que la niña estaba grave en el hospital. Entonces dijeron que estaba grave. Y a las dos horas nos volvieron a llamar y dijeron que la niña ya se había llamado. La niña estaba grave en el hospital y dejeron que la niña estaba grave en el hospital y dejeron que la niña estaba grave en el hospital. Gracias. 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 Gracias.